Señor, quiero estar a tus pies y derramar en ti mi corazón y contemplarte. Alabarte a ti, Señor mi Rey, por tu amor tan fiel y tu grandeza en mi pequeñez. Permanecer en tu presencia, habitaré en ti morada de alianza y escuchar solo tu voz. Permanecer en tu presencia, habitaré en ti morada de alianza y escuchar solo tu voz en mí. Entregarte a ti mi querer para ser solo tu voluntad y abrazarla. De tu Espíritu llenar mi ser para que seas tú quien viva en mí. Te pertenezco permanecer en tu presencia, habitaré en ti morada de alianza y escuchar solo tu voz. Permanecer en tu presencia, habitaré en ti morada de alianza y escuchar solo tu voz. En mí te pertenezco, Señor, en mí te pertenezco, Señor. Habitaré en ti, permanecer en tu corazón y escuchar solo tu voz. En mí. Gracias por ver el video.